Telecinco emite el escatológico momento de Belén Esteban meando en directo. Y la conversación que mantiene mientras tanto con Carlota Corredera y Kiko Hernández. Nunca es suficiente ni demasiado para Sálvame. A veces dan la impresión que son un grupo de colegas que se han juntado para hacer la mayor tontería posible, tipo ya Cáspero sin darse piñazos ni romperse huesos, de momento, y no un programa que ven cientos de miles de personas en una cadena de televisión que pertenece a un grupo audiovisual que cotiza en el IBEX 35, el de las mayores empresas del país. Solo por eso deberían pensarse las cosas más de dos veces antes de hacerlas. Pero parece que no es así y esta tarde han vuelto a rizar el rizo. Los baños que se encuentran en el pasillo principal que da acceso a los platos de Telecinco parecen formar parte del plato de Sálvame. Según recoge Exclusiva Digital, esta tarde salía del plato Belén estaban para ir al baño y tras entrar la de San Blas en la cabina del Water, a los pocos segundos lo hacían Carlota Corredera y Kiko Hernández junto con Anuar Beno, el hermano de Ashraf, al que acababan de entrevistar. La escena era de lo más escatológica aunque para la web de Telecinco era todo un momento a a z o, la puerta del retrete cerrada con Belén dentro, ruido de líquido cayendo, Kiko Hernández diciendo al hermano de Ashraf es toda buena audiencia, Carlota Corredera preguntando a voz en grito Belén te abro un grifo, y la Esteban respondiendo no, ya estoy meando. Hernández continuaba diciendo, pero no se oye el chorrito a lo que la de Paracuellos contestaba ya M.A.O. Carlota recriminaba a Belén a través de la puerta que para un país tan pequeño sales en directo del plato. No es lo mismo tener ganas de no poder aguantarse que hacer un minipis. Hernández preguntaba más es solo país verdad, y Corredera, que antes había comentado que ella también hace país porque es humana, remataba la conversación diciendo tienes papel o te lo paso por debajo de la puerta. Todo un ejemplo de contenido en Sálvame. Y criticábamos a las mamachicho. ¡Gracias!